Vamos a repasar toda preocupación con nosotros y voluntad de nosotros como gobierno, pero también el ministerio en particular, para cooperar con la necesidad de tener un mercado laboral. Claro, respetando el manejo que siempre, porque yo no voy a tener una preferencia para subir el mercado laboral, pero los un buen me diga que hay una necesidad, uno tiene trajado, uno no tiene trajado, pero también nos va más amplio de la discusión. La reforma en total, también los estudiantes en el botafón, como se me trae en nuestra parte diferentes aspectos, posiblemente necesidad inmediata de un mercado laboral, porque también focuse con nuestra solución, con nuestra ayuda, con nuestra facilidad en cooperación de DPL, cooperación de Dimas, cooperación del ministerio. Y entonces, resulta orientada, oplausos correctos, pensando en la solución, que nos ha dejado un presidente de la comunidad de DPL, cooperación 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 de DPL y cooperación de DPL. Un task force propone toda la recomendación de lo que está propuesta, que me hagan a adoptar como manejo, y si no está de acuerdo con él, aquí con nosotros de acuerdo con el cómo nos estábamos y solucionamos los que me ponen tus cosas y muran, nos están muy bien, me convirtiendo conmigo, me interesa un buen entendimiento, tú lo que nos va a hacer así, con el pago, ahora te pones el papel, así nada, nos mandas como gobierno, adopté como manejo y guardo manejo, no solamente adoptado, aprobado, pero también manejo como ejecutado y así no guardo facilidad para lo que trata de acceso de trajadona, de mercado laboral.